Arriba las palmas, arriba, arriba, que suene, que suene, échale, hey, 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 eso El pasadito caliente, zapacho, sigue señor ¡Abollar! ¡Adiós, sí! Deja que el mundo se duerma, que tengo su suerte y yo feliz Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verles tristes, quiero que sonrían a gente llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Nada que son en la gente que se ríen tanto porque tienen más Nacido con dinero libre, nos hacen amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestro corazón Tenemos nuestro corazón, somos más felices, sabemos amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestro corazón Tenemos nuestro corazón, somos más felices, sabemos amar Esos aplausos para los flamantes esposos, para Alexander, para Shirley, la Internacional Tropicana Caliente. Y seguimos recordando, esto suena a Ciudadana. Salud, salud, el pasadito caliente. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán el año. En su vida mortal su castigo era el gran morango. Hoy te digo adiós, no guardo record porque te marchaste. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán el año. En su vida mortal su castigo era el gran morango. Hoy te digo adiós, no guardo record porque te marchaste. No lo voy a llorar. No lo voy a llorar. Tu adiós, se que te alejas de mí, se que llorarás también, se que va a recordar de amor. No me voy a llorar No me voy a llorar tu adiós Sé que te alejaste de mí Sé que llorarás a mí Me voy a recordar mi amor No me voy a llorar tu adiós Sé que te alejaste de mí Sé que llorarás también Siempre a recordar mi amor Y la palma saldría a la palma Saldría a la palma Suena, suena, suena Y mucha goza Mi cumbia ¡Échale rojo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Acrio! ¡Ah! ¡Acrio! ¡Ah! ¡Ah! Uy! La palma saldría a la palma Pensando en ti Me dijo así Cuanto la vi Me dice ¿Quién te quiere? Quiere saberte una vida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir Todo el mundo se ha terminado por ser chica presumida Que olvide el año pasado, que no me haga sufrirla Todo el mundo se ha terminado por ser chica presumida Presumida dejaré rogar mi amor, me sugase con mi corazón Presumida no, no tendrás perdón, me respiro presumida, presumida Presumida dejaré rogar mi amor, me sugase con mi corazón Presumida no, no tendrás perdón, me respiro presumida, presumida No sé lo que has hecho tú, para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero sí te quiero No sé lo que has hecho tú, para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero sí te quiero Ya nací con las manos, ya nací con las manos, arriba, 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 la palma Eso, arriba, 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 suena mi cumbia Yo te estoy mirando de celeste y ya no puedo estar así en silencio Y sin decirte nada estoy sufriendo, por decirme en su amor que lleno de mi amor Ay, ese mi corazón empezaba a esperar, por eso me has estudiado que pronto volverán Ay, ese mi corazón empezaba a esperar, por eso me has estudiado que pronto llorarán Un sordito de champán Contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un sordito de champán Contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un sordito de champán Un sordito de champán Contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Bolívaristas Bolívaristas Arriba las manos, arriba las manos ¿Dónde están los estroquistas? Sigue, sigue la cumpla Quiero ponerme a beber y un cigarillo a fumar Y a la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar No me diste, puta, con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi cantor Es el humor del cigarillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa que algún día se marchitará Sí, sí, sí No estoy triste, no es mi cantor Es el humor del cigarillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa que algún día se marchitará ¿Quién te cree? Una hermosa que me hace llorar ¿Quién te cree? Una hermosa que me hace llorar